Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos de nuevo en otra guía de negocios válidos para tu país un buscador online donde ofrecemos información totalmente gratis de todas las páginas válidas y en este caso le toca a Ecuador donde vamos a repasar todos los negocios que hay en Llena Tus Bolsillos donde los usuarios que viven en Ecuador van a poder registrarse y ganar dinero totalmente gratis es decir, desde su casa tranquilamente, pues con un ordenador y con internet van a poder acceder a todo esto que voy a explicaros a continuación vamos a dividirlo en tipos de negocio, PTC, encuestas, rublos, etc. y desde aquí vamos a repasar los negocios que van a poder entrar y no van a tener ningún tipo de límite, van a ser válidos total y absolutamente para cualquier persona que viva en Ecuador y vamos a comenzar en este caso por el primer tipo de negocio que son las páginas PTC vamos a ganar dinero con estas páginas viendo anuncios no se gana mucho dinero por anuncio pero tiene otras secciones y además el sistema de referidos es lo mejor que podemos utilizar en este tipo de páginas aquí tenemos Neobux, GPT Planet, Scarlet, Clif Blue, Piper, PTC, ADZ, Bazar, Clif Blue, Golden Clif y Optimal Books y aquí por ejemplo, si os cuesta conseguir referidos en este caso Golden Clif es una de las buenas páginas para ganar dinero sin referidos aunque siempre recomiendo ganar dinero con ellos ya que son ganancias pasivas al fin y al cabo es lo que nos ahorramos en trabajo para obtener esas ganancias lo ganamos para utilizar en otros negocios y así seguir ganando más y aquí todas estas páginas son 100% recomendables todos estos negocios son muy fiables la mayoría, por no decir prácticamente todos, ya nos han pagado alguna vez con lo cual son de total confianza la siguiente sección es Faucet y criptomonedas aquí tenemos una gran oferta de Faucet donde ganar cualquier tipo de criptomonedas aquí podemos conseguir Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Shiba, Cardano aquí hay una gran oferta, hay incluso algunas páginas que son multifaucet es decir, podemos ganar de más de una Faucet distinta o más de una criptomoneda distinta FreeBitcoin, la más longeva de todas pero aquí por ejemplo podemos destacar a Doge por ejemplo tenemos negocios como Faucet, CoinTiply todas estas negocios son bastante recomendables una de las nuevas incorporaciones es Faucet otra de las grandes, digamos, Faucet que hemos incorporado pero cualquiera de estas como podéis ver nos da oportunidades de ganar dinero totalmente gratis y las criptomonedas, como os he dicho más de una vez es el futuro, son el futuro puede que estemos en un momento bajo pero puede que puedan reflotar y sea el momento de haber aprovechado esta oportunidad para haber obtenido más criptomonedas seguimos y continuamos con encuestas encuestas válidas para Ecuador que tenemos Isense, Marketagen, Mobbrook y TGM Panel estas cuatro páginas nos ganamos dinero rellenando encuestas sobre temas como pueden ser productos, servicios o temas de actualidad y nos pagan una muy buena cantidad que puede ir unos 30, 40, 50 céntimos incluso hasta 1, 2, 3, 4 dólares dependiendo del tipo de encuesta Truco es tener un buen perfil y rellenado al 100% para que estas oportunidades se multipliquen si quieres saber cómo rellenar un perfil correctamente nos vamos aquí arriba en la sección de ayuda recibir más encuestas y tendremos una información hecha por mí y basada en mi propia experiencia que os puede ayudar a mejorar el tema de las encuestas vamos con las páginas de rublos donde por realizar diferentes tareas como pueden ser ver anuncios vamos a obtener rublos ventajas de las páginas de rublos mínimos de pago muy bajos un rublo y un rublo son un céntimo o céntimo y medio segunda ventaja pagos instantáneos a través de Payer pagos instantáneos y aquí tenemos 4 páginas que están funcionando que son TeaserFast, Erbux, Ergonklin y TeaserFast son 4 páginas que hasta ahora nos han pagado y que recomendamos que entréis y las probéis ya que las páginas de rublos es una de las mejores oportunidades que tenéis por ejemplo en vuestro país vamos a continuar páginas de móvil aplicaciones móviles que podemos utilizar en cualquier lugar es decir nos descargamos la aplicación en nuestro móvil y si estamos en la calle y estamos en cualquier lugar vamos a poder utilizarlas estas páginas suelen tener muros de ofertas donde hay tareas de encuestas ver anuncios registros en páginas juegos y por ir completando vamos a ir obteniendo beneficios las páginas de jugar son o bien páginas de apuestas como Stress Mania Play Food Bet o páginas que son una especie como de videojuego en el que vamos mejorando en este caso Market Glory o Galtay dependiendo de la temática que tengan vamos a ir mejorándolo y todo eso nos puede ir repercutiendo en beneficios económicos siguiente tipo de negocio son las tareas igual que las aplicaciones móviles muy parecido porque tienen más o menos el mismo sistema de muros de ofertas y de aquí vamos a destacar una de las que ya hemos recibido dos o tres pagos que es Timebox las otras podéis probarlas tienen el mismo sistema y os pueden ayudar a obtener beneficios totalmente gratis es decir esto siempre lo que os recomiendo es ir probando los registráis en estos negocios vais probando y el que mejor os vaya funcionando es el que le tenéis que dar mucha más caña para aprovecharlo y obtener esos mejores ingresos seguimos con las páginas de cashback que es si tú compras o alguien compra con tu referido vas a obtener un porcentaje de ganancias si vosotros conocéis a gente que haga compras a través de internet le recomendáis Verubi le pasáis vuestro link de referido ellos van a ver ofertas incluso dentro de Verubi que pueden ser descuentos o rebajas en diferentes productos y si entran a la tienda cualquier tienda a través de Verubi vosotros os llevaréis un porcentaje de lo que se haya gastado en esa compra con lo cual dinero pasivo muy bueno que se puede obtener con este tipo de negocios a través de Verubi vamos con los rotadores de tráfico que son son páginas que su principal motivo es por razones intercambiar visitas entre diferentes usuarios y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo porque vamos a estar promocionando nuestros negocios redes sociales para obtener referidos en nuestras páginas y seguidores en nuestras redes con lo cual páginas en las que incluso también podemos ganar dinero pero donde mejor se puede aprovechar su potencial es promocionar páginas totalmente gratis para obtener pues referidos totalmente gratis igualmente sin tener que pagar por ellos continuamos con la CPA son páginas donde tenemos promociones en este caso más que promociones tenemos campañas en las cuales si nosotros promocionamos y obtenemos que por ejemplo se haya comprado un producto o se haya vendido cualquier tipo de servicio vamos a obtener una muy buena comisión aquí tenemos tres páginas como pueden ser DaisyCon Creonline o Affiliapub aprovecharlas buscar lugares donde creéis que la gente va a poder necesitar esos servicios o va a poder contratarlos y promocionarlo porque las comisiones son bastante buenas en este tipo de páginas vamos con los procesadores y monederos en los cuales nosotros lo vamos a utilizar para cobrar de las páginas son lugares donde vamos a utilizar para o bien para almacenar para cobrar incluso si necesitamos hacer algún pago también servirán para eso hay monederos de criptomonedas como pueden ser FaucetPay que es una micro billetera tenemos CoinPayments tenemos Payer para los rublos tenemos TangoCard tarjetas de regalo o Paypal o Payoneer para también otro tipo de sanciones en este caso son lugares que os recomiendo que os estéis registrados en la mayoría de ellos y repartáis un poco las ganancias para diversificarlas y no si hubiese cualquier tipo de problema no perder toda la mayoría de cantidad de vuestro dinero o de ganancias y solo una pequeña parte y terminamos con las páginas Exchange donde podemos hacer o trading o podemos comprar criptomonedas almacenarlas y algunas incluso de ellas como pueden ser Binance nos ofrecen herramientas para seguir ganando dinero teniendo nuestro dinero allí o nuestras criptomonedas con lo cual son páginas que podemos utilizar o bien para si queremos comprar como he dicho alguna criptomoneda en concreto que no encontremos en otro lugar o si queremos incluso retirar de las páginas que nos pagan a estos negocios también lo podemos hacer y desde aquí bueno son todas las páginas el canal tiene totalmente gratis en Ecuador y que espero que os haya ayudado y servido toda esta información que bueno este tipo de artículos y de vídeos se hacen de vez en cuando donde vamos a ir actualizando toda la información de negocios que se han ido retirando o han ido entrando nuevos para que tengáis toda la información actualizada y desde aquí nos vamos despidiendo les recuerdo que tenéis llenatusbolsillos.com mi blog donde podéis acceder a esta información y mucha más y también el canal de YouTube donde podéis entrar en llena tus bolsillos suscribiros totalmente gratis y darle al botón de la campana para que os anuncien cuando vayamos a publicar nuevo vídeo nos vamos despidiendo desde aquí desde llena tus bolsillos hasta el siguiente vídeo adiós